Hola amigos, sean bienvenidos a otro de mis vídeos, en esta oportunidad les mostraré tres maneras de poner las escaleras sobre las plantas para mejorar nuestras estrategias. Tener las escaleras sobre nuestras plantas es muy importante ya que los zombiditos pasarán sobre ellas y no se comerán las plantas que hayamos puesto, no necesitaremos descargar ningún programa, y este procedimiento funciona en cualquier versión. Ahora simplemente procederé a abrir el juego. Yo seleccionaré la supervivencia infinito. Para este método es muy importante que no aparezca el zombi con cajita, pero el zombi escalador es de vital importancia, seleccionaré rápidamente las plantas. Utilizamos el ajo para dirigir a la manada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En caso de no poder completar la estrategia tendremos que avanzar de nivel hasta que aparezca nuevamente el zombie escalador, aunque en este caso va a ser algo arriesgado por el zombie stain y el zombie con cajita. ¡Suscríbete! 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 avancé un par de niveles. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501